... Llegaron varios desconocidos hasta un almacén de electrodomésticos en el Guasmo, sur de la ciudad de Guayaquil, los cuales sorprendieron a los empleados del lugar. Se llevaron varios objetos de valor, incluyendo dos televisores. Los encargados del lugar daban detalles de lo que ocurrió. Agotaban que los segundos eran interminables con la presencia de los sospechosos. Entraron con armas de una al piso, le rompieron la vitrina de los celulares y robaron los celulares que estaban ahí. ¿Dicen que televisores también se llaman? Claro, dos televisores que estaban en exhibición, los sacaron de la exhibición y corrieron con el televisor. En cuestión de minutos emprendieron la huida. La policía rápidamente implementó un operativo antidelincuencial. Daban resultados luego de las acciones tomadas. Aproximadamente a las 15 horas con 30 minutos se suscitó un hecho delictivo, un robo al local comercial. La sustracción de varios equipos o artefactos de dispositivos tecnológicos, es decir, los teléfonos celulares y dos televisores, de los cuales uno de ellos fue recuperado una vez que el personal policial se encontraba ya en el punto. Y que continúan investigando este caso, pues, en el sector, no es el único local que ha sido visitado por los amigos de lo ajeno. Uno habrían dejado votado porque se percata de la presencia policial. Teníamos personal de patrullaje a pie, pero habían salido en precipitada carrera. Eran cuatro individuos los que salieron, los mismos que habían ingresado al local, y se encontraban dos de personal que se encontraban patrullando a pie. Informó Julio César Saúl.